Un tema que suena interesante, que tiene que ver con los conflictos de interés que se generan entre políticos chilenos y temas que tienen que ver con grupos económicos importantes o con la ley que se discuten día a día. Felipe Vidal hoy ha hecho una selección importantísima con respecto a aquello, Felipe. Y esto también, igual que el viernes, podríamos estar un día entero hablando, no solo porque a mí me gusta hablar, sino que porque hay muchísimos conflictos de interés de los políticos y también de nuestras autoridades. Y vamos a principiar con el ministro de Agricultura, Luis Mayor. ¿Por qué? Vamos a la gráfica, señor director, cuando usted quiera yo lo sigo. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés por la ley Monsanto. Lo transgénico, ¿no? Él es independiente, claro, lo transgénico. Él es independiente, pero muy cercano a Renovación Nacional. El ministro ha promovido la ley Monsanto, siendo accionista de la empresa Copebar Sociedad Anónima, que vende semillas y fertilizantes. Él tenía poco más del 2% de las acciones de esta empresa. Y él cuando asume como ministro de Agricultura, va a fideicomisos ciego. Pero hay que recordar que en Chile la ley no te obliga a que tus dineros, cuando pasas a ser ya sea un ministro designado por el presidente, o intendente, o gobernador, o jefe de servicio, o parlamentario, que eres electo a través del voto de la ciudadanía, como suele ocurrir en Chile, no hay una obligación tajante. No obliga, por ejemplo, lo que hace el ministro, lo que hizo el ex presidente Piñera, a llevar esos dineros a fideicomisos ciego. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera, y no es por irme por la tangente, pero él vende televisión y vende LAN, no porque la ley lo obligue, sino que porque finalmente la ciudadanía y algunos medios de comunicación presionaron. Porque en estricto rigor, él no debió haberlo hecho, y el ministro mayor tampoco. Solo lo hace porque... ¿Para qué no lo moleste? Para mostrar cierta, si se quiere, probidad respecto a sus dineros. ¿Cuál es la ley, Monsanto? Esa es la que se... No, una empresa, no una ley. Pero hay una ley también... Sí, que dice relación con el tema de las patentes de las semillas, ¿no es verdad? Y donde tú, como productor, de alguna manera entregas, porque estás pagando, esa patente, que finalmente la patente se la estás pagando a alguien que maneja justamente esa semilla. De semillas genéticamente manipuladas. Y que son semillas genéticamente alteradas. Y que no se pueden trasmbrar. Y ahí se discuta en el Congreso, el ministro no vota en el Congreso. Igual hay un conflicto de interés porque puede haber un lobby por medio, si el ministro de la cartera... ¿Sabes lo que pasa? Es que la ley te dice que cuando tú eres autoridad debes informar tus bienes. Sin embargo, como suele ocurrir en Chile, no todos, o prácticamente ninguno, para ser honestos, declara todo. Es decir, declara lo mínimo. Y pareciera ser que con eso nos conformamos. Y no debiera ser así. Porque en otros países, ¿no es verdad? Cuando tú eres autoridad pública y tu sueldo se paga a través de los impuestos... De todos nosotros. ...que pagan los ciudadanos, no está una radiografía completa. Por lo tanto, siempre, lamentablemente, va a haber algún cruce de conflicto de interés. Mariana Alcalde, con su pregunta. Quería saber, Felipito, ¿qué opinas tú? ¿Si él debería deshacerse de esta empresa o seguir con él? Yo no sé si yo sea la persona más indicada, pero claramente esto demuestra que la ley, de alguna manera, no protege al ciudadano, no entrega transparencia. Y lamentablemente, nuestras autoridades mal usan la norma. Porque, lamentablemente, y perdón por la redundancia, pero durante esta administración se ha desarrollado mucho el concepto que, si no es legal, por lo tanto se puede hacer. Pero acá se cruza lo legal con lo moral. Y muchas veces hay un aprovechamiento. Estamos a puertas del dictamen del fallo de la Haya, donde el Chile está peleando por unas millas de mar. La ley de pesca es un tema clave que toca a algunos políticos, sobre todo a unas familias de políticos como es la familia Saldívar. La familia Saldívar, exactamente. Recordemos que Adolfo Saldívar falleció, pero el actual senador de la democracia cristiana, Andrés Saldívar, exministro, expresidente del Senado, también tiene conflictos de interés. Vamos a ver la siguiente gráfica, señor director. Él, como decíamos, el senador de la democracia cristiana, el hermano del senador, Manuel Saldívar, y su sobrino, Felipe, son integrantes del directorio de Corpesca. El senador no se inhabilitó para votar la ley. Algunos dirán, perdón. Tal cual como lo dice ahí el perico Vidal, ahí está diciendo que está su hermano y su sobrino. ¿Qué es lo que dice la ley en el artículo 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso? Porque esto está normado. Que es lo que está explicado, claro. Dos puntos. Los integrantes de cada una de las cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa personalmente a ellos, a sus cónyuges, a sus ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad. Y el segundo, la afinidad inclusive o las personas ligadas a ellos por adopción. En buen chileno, no puede, no puede votar, no puede votar una ley como esta. ¿Y qué es lo que dice él? No, es que lo que pasa es que yo no tengo relación directa y mi familia en algún momento tuvo una relación. Pero Felipe, si era un hombre, si era un hombre pro, Andrés Saldívar, destacado de figura pública de años, 20, 30 años, fue ministro de Allende, creo. Toda una vida como un hombre pro. No, de Fremontal, va a fuertes. De Fremontal, imagínate. Toda una vida de un hombre pro. ¿Qué tiene que ver si el hermano regente un prostíbulo o el hermano hace tal cosa? Si es él el que no está metido en eso. ¿Me parece? La ley no dice claramente. No, no está mal hecho esa vez. ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Se acuerdan con el entonces? ¿Se acuerdan con el hermano, no él? Porque así está establecido por ley. Igual es un conflicto de interés. Pero si es el hermano. Por eso, simplemente él no vota. A lo mejor se iba mal con el hermano incluso. O no vea el hermano hace daño. No me cabe, la menor duda puede estar peleando incluso. Pero la ley por algo dice eso. Y lamentablemente nuestros parlamentarios ocupan la ley cuando les conviene. Y cuando no les convienen, no utilizan la ley. ¿Se acuerdan lo que pasó con el entonces diputado socialista Jaime Naranjo? Sí. Cuando la Connie Santa María le preguntó si es que tenía contratada a la señora. Bueno, creo que sí, ese cónyuge ascendiente descendiente. Es que la señora sí, porque todos sabemos la influencia que tiene la señora. Los cónyuges de la persona. Y él le contesta en qué sentido, en el sentido que era su señora. No, sí, ahí sí. Avancemos feliz de día, por favor. Hay un caso que sorprende bastante. Sí, esto sorprendió mucho porque lo dio a conocer el programa Contacto de Canal 13. Pongan atención porque dice relación con lo que ocurre con el diputado de la UBI, Ramón Barros. Él votó contra un proyecto de ley que prohibía la publicidad libre de vías alcohólicas. El dueño de 40 hectáreas vitivinícolas. Y también, respecto al tema de la ley de tabaco, antitabaco para ser preciso. Y él tiene algún campito, ¿no es verdad? Donde de alguna manera ese campito produce o más bien le saca esas hojitas de tabaco. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Tiene tabaco. No te puedo creer. Y él vota en contra de la policía. Por eso yo insisto, claro, él vota en contra, por eso yo insisto, otra vez en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la ley, que prohíbe la ley de tabaco, cuando la ley no es clara y de alguna manera tú puedes manejarla, él puede zafar. Siempre va a poder zafar. O sea, perdón, perdón por volver al caso, si el senador Andrés Saldívar zafa, siendo que la ley, que yo la leí, que una late no la leer de nuevo, que ya yo soy latero, leer la ley es más latera todavía, y está clarito, y él no se inhabilita, calcula el diputado Barro. O sea, perdón. Y evidentemente siempre ellos van a buscar el beneficio, y lo peor de todo es que la crítica siempre va a decir, lo que pasa es que querían perjudicarme políticamente. ¿Y qué ha dicho? ¿Y por qué no hablan nada respecto a los políticos de los otros partidos y de la coalición, por ejemplo? Felipe Bello pregunta. ¿Y qué ha dicho Barros al respecto? Tú te has llevado cinco minutos diciendo lo que dijo. ¿Esa es la excusa que dio él? Claro. ¿Y a mí por qué no se... Me está persiguiendo, es muy poquito, yo en algunas veces me inhabilitado, además cuando me inhabilito la ley sale igual. ¿Pero por qué la prensa es tan blanda y dice, ah, ya, gracias, debería, pero debería juzgársele con mayor se vería, tanto la prensa como sus colegas diputados. ¿Por qué no sucede eso con la diputada de la misma? ¿Pero por qué hay tanta mangancha? Esa es mi pregunta. Bueno, habría... ¿En caso de la prensa como le llega su vinito también? Habría que preguntar por qué cuando hay denuncias en contra de parlamentarios y de autoridades de gobierno, los medios de comunicación tradicionales con mayor influencia, me refiero a la prensa escrita, no me dan nombre, pero ustedes entienden, no siguen el caso. ¿Por qué no siguen el caso? Felipe, te lo pregunto directamente, ¿están llegados alguna vez algún obsequio? ¿Algun obsequio te ha llegado alguna vez? ¿Por qué te llegara un vinito? ¿Un regalo? Sí, pero yo lo regalo y lo rifo acá en público. El siguiente caso indigna porque está en el marco de una catástrofe como fue el 27 de febrero del 2010. Sí, y de hecho creo yo, y muchos lo interpretan así, que esto le costó la reelección al siguiente senador de la democracia cristiana. A ver, me refiero a Osaín Zabag, actual senador, pero él no va a la... perdió la reelección. Perdió la reelección por favor. Sus hijos vendieron cerca de 200 media aguas al Estado para paliar la demanda de viviendas por el terremoto del 27F mediante la empresa Zavi Limitada. Al ser consultado, dijo lo siguiente. En realidad, esta empresa la maneja mi hijo. La ley no se la puede aner de nuevo. Ya entendemos, estamos claros, ¿cierto? La maneja mi hijo, ya, pero no se puede, ya. La ley, lo dijo. Además eran apenas 200 media aguas nomás. ¿Y cuánto vale cabrón? Apenas 200 media aguas nomás. Entiendo que algo así, algo así costaba. Como por 200 lucas. ¿Por 200 por 200 cuánto es? ¿80 palos? Si no me equivocan. Pero son malos para las maneras. Son 80 palos nomás. En ponga plata, te sirven para la caja chica nomás. ¿Qué barco? Señores, les quiero decir algo. Mientras en Chile no sea obligatorio el fideicomiso ciego, y cuando un parlamentario tiene que informar sus bienes, porque así establecido por ley, porque su sueldo lo pagamos todos y son funcionarios públicos, y tenga que informar la totalidad de sus bienes, y la fiscalización exista, y la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que ellos mismos aprobaron, se respete, otro gallo va a cantar. Son algunos de los conflictos de interés que existen en el tiempo de la autoridad de Chile.